¡Suscríbete! El tema de la tabla de descenso Puebla va a amanecer hasta el fondo con 1.02 y un puntito arriba está el equipo de los Leones Negros. Ahí le va muy fácil la fórmula. Si el equipo de los Leones Negros hace 5 puntos de los que restan, está salvado y estamos viendo el equipo de Puebla en la liga de ascenso. Nada sencillo porque tienen partidos muy difíciles, pero también Puebla los tiene muy difíciles. Ahora bien, si los dos equipos pierden todos sus partidos, el que desciende su deje. Así de simple también es la fórmula. Así es. Oye, vimos el tema antes de... Bueno, el goleo individual está Rafael Sobis con Furch y con Alustiza, además de Avilés Furtado, encabezando el liderato de goleo con 7 unidades. Y un poquito más abajo está Fidel Martínez y Juan Arango, entre otros. Estábamos viendo el tema de la tabla general y todavía León, que es penúltimo en la tabla general, tiene posibilidades matemáticas de calificar. Es muy difícil, pero la matemática lo puede dar todavía como calificar. O sea, estamos hablando del penúltimo lugar de la liga con posibilidades de calificar. Por eso a mí no me gusta esa situación de los torneos cortos y las liguillas. Ojalá que cambiaran el formato. Pues no fomenta la competitividad. Para mí fomenta el simplemente buscar los puntos que te puedan ir alcanzando. Se habla de la famosa cifra de los 24 puntos. Creo que no fomenta competitividad, insisto, sino más bien fomenta mediocridad. Así es. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.